Un problemita Sí, creo que sí Bueno, nos queremos agradecer estos dos años que estuvieron a full con nosotros todo el tiempo Para nosotros es un cable a tierra Él dijo, Mauricio, para nosotros esto es un cable a tierra que nos saca de toda la mala onda que hay Y estamos acá con la mejor energía con la energía que está acá todo el tiempo Bueno, no puede desaparecer eso aunque no lo mencionemos Nosotros estamos convencidísimos que acá hay una energía que no se encuentra en otro lado Y con esta gente que desde el principio estuvo con nosotros ¿Qué decir? Somos privilegiados en la vida No podemos decir otra cosa Le debemos un montón de cosas Bueno, ahora habla el famoso Los queremos mucho, nada más Gracias Gracias por habernos Gracias Gracias Ahora vamos a cantar La cantata del Jogo Gracias Gracias